Es momento de abrir una ventana al mundo. Un enlace directo con los protagonistas del acontecer regional, nacional e internacional. El espacio donde lo global y lo local se unen. A partir de ahora, usted está en compañía de... Luisana y Vladimir, por el Circuito Éxitos. Buenas tardes, bienvenidos a esta hora. Entramos en esta transmisión especial que estamos realizando desde el Complejo de Tenis, Juan Carlos Bianchi, a cargo de la IRDA. Estamos trabajando todo un equipo para ustedes y a través del sitio, por supuesto. Como les dijimos, transmitimos en vivo desde el Complejo Juan Carlos Bianchi. Hoy, el Nacional de Tenis, que arrancó ayer precisamente un evento que reúne al talento nacional desde los 12 años hasta los 16. Hay diferentes categorías. En este momento, el Nacional se lleva a cabo en dos sedes. Tanto aquí, en el Complejo de Deportes Juan Carlos Bianchi, como en la Casa Italia de Maracay. Y vamos a tener la oportunidad de conocer las historias de diferentes atletas, tanto del Estado de Aragua como del país. Así que arrancamos este programa. Recordándoles que en compañía llega a ustedes gracias a Faboca, tradición en deportes. En la tienda del pintor hay mucho más para usted. Odas Market, disfruta el momento de comprar. Manufacturas Cooper, expertos en fabricación de uniformes industriales. Unidad de tomosíntesis del Centro Médico Maracay. Prevenir es vivir. Centro Médico Maracay, más cerca de ti. Y Sushi Twist, solo para paladares exigentes. En la producción de en compañía, está Tamara Fuenmayor. En la asistencia de producción, Mari Carmen Franco. Edición y montaje, Freddy Loreto. En los controles, desde aquí, desde las canchas de tenis, Oscar Batista. Y en nuestra cabina, está Javier Morán. Música original, Miss Inual. Mirabación Subtótaro Estudio. Y frente a los micrófonos, Vladimir Sanda. Luis Ana Alfamiranga. Nosotros estamos muy contentos de poder celebrar este viernes, hoy aquí en Maracay, precisamente en el Complejo Deportivo Juan Carlos Bianchi. Precisamente ahora, justo nos acompaña uno de los organizadores, el secretario general de la Asociación de Tenis Campo de Aragua, el señor José Rafael Hugo, que también hemos tenido anteriormente en el programa. Bienvenido y buenas tardes, gracias por estar acá. Vale, gracias, buenas tardes. José Rafael, cuéntanos sobre el torneo, cómo se ha desarrollado, cómo ha estado hasta este momento. Sí, hoy en realidad es el primer día del torneo. El torneo arranca hoy con el cuadro principal. Ayer tuvimos también una jornada durante todos los días de 8 de la mañana, 10 de la noche, que es la parte clasificatoria. Donde se encuentran 32 niños en cada categoría, 12 años femeninos, 12 años masculinos, 16 masculinos, 16 femeninos, para seleccionar a 8 jugadores que van a complementar la jornada de hoy. Y el torneo se va, entiendo que se existe durante todo este fin de semana, no, domingo también. Sí, los torneos nacionales, esto es un torneo nacional, hay diferentes tipos de torneos nacionales. Este es un torneo nacional grado 2, que cada cuadro principal es de 32 jugadores. Eso va de jueves a lunes. De jueves a lunes. Y son tres torneos grado 2 al año. Nosotros también hemos tenido oportunidad de conocer que ustedes como asociación a nivel nacional han sido reconocidos por la importante labor que han aportado en el desarrollo del tenis, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Cuéntenos un poquito de esa mención que nos da muchísimo orgullo, porque sabemos que en el estado de Aragua, pues, hay muchísimo talento, hay muchísimos atletas que tienen talla de medios a nivel internacional. Y, por supuesto, el hecho de que haya personas como ustedes que impulsen y promuevan el desarrollo del deporte en nuestro estado y en el país también es importantísimo. Sí, fuimos escogidos como a la asociación del año, en el año 2016, pero que nosotros nos tomemos los créditos sería como que mucho orgullo o sería variedad para nosotros, ¿no? Porque los protagonistas son los jugadores. Detrás de ellos están los padres, el talento de ellos, los padres, los entrenadores y nosotros como dirigentes. Seríamos como el último eslabón, pero gracias al Instituto Regional de Deportes de Aragua también, que nos apoya, nos presta en las canchas. Y sí hay talento, sí hay talento, bastante talento que nos han representado a nivel internacional en suramericanos. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes de la situación del tenis aquí en Venezuela como deporte? Porque recuerdo esas épocas doradas del tenis y sabemos que el principal deporte en Venezuela casi siempre ha sido el béisbol. El fútbol está obviamente tomando un sitio que se está luchando desde hace mucho tiempo, pero el tenis como tal, esa evaluación que hacen ustedes como asociación. Mira, el tenis actualmente está un poco golpeado por la Federación Internacional de Tenis, por cuestiones de seguridad o cuestiones, sí, más que todo de seguridad nacional. Hemos sido, digamos que penalizados y nos ha podido llevar la Copa Davis este año aquí en Venezuela y a finales del año pasado, no este año, ha suspendido dos Copa Davis. Entonces sí hemos estado golpeados a nivel internacional, pero se han hecho eventos internacionales porque en enero se jugó un suramericano, grado uno, en Valencia, donde vienen niños que son menores, viene más cantidad de niños y menores, porque Copa Davis van cuatro representantes solamente. Hemos sido golpeados. Sí, definitivamente el béisbol, el fútbol, estamos trabajando en la masificación del tenis, el tenis en las escuelas, es un trabajo que se ha venido haciendo con la Federación Internacional de Tenis y bueno, ponerle un grano de arena. Es un deporte como todos los deportes, un deporte costoso. Seguimos en compañía José Rafael Lugo, quien es Secretario General de la Asociación de Tenis Campo de Aragua. Y hablando del sudamericano, hoy aquí y todo este fin de semana tendremos atletas de alto rendimiento y de alto nivel. Por ejemplo, más temprano veíamos a Pedro Álvarez, que es uno de los jóvenes, si no me equivoco, el primero en su categoría a nivel nacional o está entre los primeros puestos y además va a estar participando también en el sudamericano. La semana pasada en el otro nacional de tenis vimos a Dimitri Badra, quien tuvimos también en el programa. Es decir, tenemos muchos atletas de muy alto rendimiento y que se miden a nivel internacional. ¿Cuáles son entonces las expectativas con respecto a este nacional y qué otros atletas que podamos conocer se miden a nivel internacional van a poder estar participando en el mismo? Sí. De Aragua, tal vez tengan la oportunidad de presentarnos. Van por lo menos cuatro atletas y un capitán de Aragua a los sudamericanos de este año. Hemos tenido años. Ha nombrado a Pedro Álvarez, Dimitri Badra, que va también a los sudamericanos. Elín Álvarez, se ganó su puesto también. Nicole Dicenza, de aquí de Aragua también. Frank Lamos va en 14 años y en 16 años. Es la primera vez que yo veo este caso que duplica. Con solo 13 años vas a representar a Venezuela en dos categorías. ¡Wow! ¡Qué bien! Este año creo que van cuatro o cinco, si mal no recuerdo. Hemos tenido años que ha ido casi el 50% de los atletas que van a los sudamericanos han sido arabueños hace dos años. Siempre, en los últimos años, sí, hay un auge con el tenis arabueño. Significa que tenemos grandes atletas, excelentes entrenadores también. José Rafael, nosotros no nos queda más que agradecerte, no solamente el hecho de habernos invitado, de haber compartido con nosotros aquí, sino que estén organizando este tipo de eventos que son tan importantes para el desarrollo del tenis aquí en Venezuela. Sí, tan importantes y para Aragua, pensando en el tenis nacional, pero también para los atletas arabueños. Gracias a ustedes, un millón. Nosotros seguiremos en compañía. Muchísimas gracias a José Rafael Hugo. Estamos transmitiendo, como les dijimos, desde el Complejo Deportivo Juan Carlos Bianche. Estaremos aquí hasta las cuatro de la tarde. Y nosotros tenemos con nosotros, para la redundancia, a Nicole Dicenza y a Frank Lamas, quienes, bueno, Nicole viene con sonrisa de triunfadora. Y a Frank le toca mañana, ¿no? Ahorita, a las cuatro de la tarde. Ellos están acompañados del entrenador Javier Lamas, quien es, además de entrenador, capitán del equipo de Venezuela, que se enfrentará entonces al resto del mundo en el suramericano. Bienvenido, Javier. Gracias por estar con nosotros. Háblanos un poquito del desempeño de estos atletas, que son parte del equipo, si no me equivoco, de los seis venezolanos que van a estar representándonos fuera en este suramericano. Bueno, gracias por la invitación. Sí, el 6 de mayo estaremos disputando el campeonato sudamericano en Bolivia. Este fin de semana se desarrolló una convivencia para escoger los otros dos integrantes que acompañan, tanto el femenino como el masculino. Y una disputa de ocho jugadores. Se clasificó Pedro Álvarez y Mateo Navarro en la categoría de catorce años masculinos, que acompañará junto a Frank en el sudamericano. Realmente nuestras expectativas son bastante buenas. Creo que tenemos buen equipo y creo que podemos estar entre los primeros de Sudamérica, si Dios quiere. Qué bueno. Entonces, conversemos con Nicole, que viene calientica ya de jugar y de ganar, por supuesto. ¿Cómo estás, Nicole? Bien, todo chévere, gracias a Dios. ¿Cómo te fue en ese juego? ¿Cómo te sentiste? Hoy jugué a las ocho de la mañana. Estamos jugando un torneo de dieciséis años y gané mi partido contra una jugadora de Miranda. Ah, qué bueno. Porque Nicole, hay que resaltar que es de aquí, de Maracay, ¿cierto? Sí, ambos, ambos. Los dos atletas que tenemos justamente aquí en compañía, tanto Nicole Licenza como Frank Lama, son representantes del tenis jaragueño y están muy bien rankeados a nivel nacional. Cuéntanos un poquito, Frank. Estás en la categoría de catorce años, pero en el sudamericano no solo juegas con los niños de catorce años, también te vas a enfrentar a los de la categoría de dieciséis y eso es un tremendo reto. Sí, sí, es con una motivación más para mí poder estar en el de catorce y en el de dieciséis años. ¿Cómo es tu entrenamiento, por ejemplo, un día normal y cómo te preparas normalmente para estar en un torneo? ¿Son diferentes los entrenamientos o haces más o menos lo mismo? Bueno, son iguales nosotros dos, hacemos un sacrificio grande, nos paramos a las cuatro y media de la mañana para hacer físico de cinco a seis, después nos bañamos y nos vamos al colegio y después hasta las cuna y después entrenamos de dos a cinco. Es decir que tu rutina diaria comienza a las cuatro de la mañana todos los días. Sí. Imagínate, una cosa que me llama mucho la atención es que nosotros estamos bajo techo aquí y hay un calor impresionante. ¿Cómo es eso de jugar a pleno sol en una cancha obviamente abierta y a ti te toca a las cuatro de la tarde? Ahorita yo pues me quito el sombrero con estos niños que están jugando ahí a esta hora, pero a ti te toca a las cuatro de la tarde. ¿Cómo combates eso? ¿Cómo te entrenas? Porque también tienes que tener un poco de entrenamiento mental para controlar ese calor. Sí, o sea, ya estamos bastante acostumbrados porque siempre nosotros dos siempre entrenamos de dos a cuatro, de dos a cinco, siempre entrenamos de pequeños a esa hora. ¿Y cómo es, por ejemplo, ya en esta posición de entrenador, de capitán de esta selección de Venezuela, no solamente estar al frente y tener la responsabilidad de entrenar a estos jóvenes que están en plena adolescencia, que además son niños muy disciplinados porque a pesar de estar entregados por completo al tenis, a nivel de representar a su país afuera, también siguen, por ejemplo, asistiendo al colegio y teniendo sus responsabilidades habituales de niño común que tienen que sumar a las responsabilidades que implica el tenis. ¿Cómo hacen para llevar todo eso? Sí, bueno, realmente un gran mérito, por supuesto, de los jugadores, que son súper organizados, inclusive también ven inglés, hacen otras actividades también para su colegio, estudian y tienen que organizarse perfectamente. Los padres también juegan un papel importante que nos apoyan, que son los que los llevan, los traen, ¿sabes? Y esto es un trabajo en equipo, pues. Entonces, de verdad que si no, no se logra. Claro, nosotros nos sentimos muy orgullosos por ustedes, por la representación que hacen, no solamente de Venezuela, sino del tenis en el Estado de Aragua, y les deseamos lo mejor del mundo en este suramericano, ¿cuándo arrancan para allá? El de 16 años, Fran se va ahorita el 16 de esta semana a Bogotá, y el de 14 años es el 6 de mayo. O sea que todavía tienen chance. Sí. Con el mayor a los éxitos. Nosotros en este momento vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos transmitiendo en vivo desde el complejo de tenis Juan Carlos Bianchi. Estamos en compañía. Y obviamente esto sirve como también de preparación para el suramericano, que se va a desarrollar en Bolivia y en Colombia simultáneamente. Y tenemos varios de los atletas en categoría de 12 años que nos van a representar en el suramericano, y uno de ellos viene en representación del Estado Carabobo, Aldo Randazzo. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien. Cuéntanos un poquito cómo es tu preparación para este torneo y luego para el suramericano. Este es tu primer suramericano, ¿verdad? Sí, es mi primer suramericano y mi preparación ha sido muy buena. Y entreno a Europa para poder ganármelo. ¿Qué haces normalmente en un día que tienes que ganar tenis o haces todos los días tenis? Entreno todos los días y a las 2 de la tarde voy al físico y entro a clase de 3 a 5 y después voy a psicología y listo. Ah, qué bien. Hace rato nos comentaba uno de tus compañeros, Javier Lamas, que se levantaba a las 4 de la mañana. ¿Tú también te levantas a las 4 de la mañana? No. Tú no tienes cara de levantarte a las 4 de la mañana. Hay algunos días que me levantaba a las 6 y media de la mañana porque iba a entrenar con mi entrenadora Mario Irsequera, que en estos momentos está de reposo y... ¿En dónde entrenas? ¿En Valencia? En la TEC, en las canciones de Bonobos. Qué bueno. Nosotros seguimos acá y estamos en compañía de más atletas que van a representarnos en diferentes categorías en el suramericano. Uno de ellos es Brian Burton. ¿En cuántos años tienes? 11. Estás ya en la categoría de 12 años. Sí. ¿Tú primero suramericano? No voy al suramericano, pero en este torneo me va a destacar y dar lo mejor de mí para... bueno, para disfrutar el tenis. Además que este torneo es muy importante porque también te mides con atletas de diferentes partes del país. En este momento, ¿cómo te sientes? ¿Ya hiciste tu primer torneo o tu primera participación de este torneo? Sí. Bien. Al menos pasé a Mindro y, bueno, ahí se va. Era Brian Burke. También tenemos a la representante femenina en esta categoría, Vanessa Suárez. ¿Cómo te ha ido? ¿Ya jugaste? ¿Vas a jugar? ¿Cuál es la programación? No, en este torneo no estoy jugando. Ok. Estás un poco observando entonces lo que sucede aquí, viendo cómo es la dinámica, cuáles son los planes entonces que tienes en los próximos meses. Bueno, voy a seguir entrenando duro para jugar bien en el suramericano. ¿Y cómo te preparas para el suramericano? ¿Es tu primer suramericano? Sí, este es mi primer suramericano y voy a entrenar todos los días lo más duro posible. Hasta ahora, ¿cómo te has sentido con respecto a viajar y representar a Venezuela en otro país? Me siento muy feliz por representar a Venezuela. Pues muy bien. Nosotros seguimos aquí en compañía de todos estos atletas, tanto del Estado Aragua como del Estado Carabobo. Vanessa Suárez, Brian Burke y Aldo Rondazos, quienes hoy están aquí. Algunos participando en este nacional de tenis que se lleva a cabo en el Juan Carlos Bianchi. Otros simplemente observando un poco cómo se desarrollan los acontecimientos también como para aprender un poco como observadores, ¿no? Sí, no solo aquí en las canchas de tenis del Complejo Juan Carlos Bianchi, sino también en la Casa Italia. Este torneo patrocinado por Favoca, que nos han amablemente invitado a que transmitamos en vivo de este encuentro deportivo tan importante para el tenis, tanto regional como nacional. Gracias por ver el video.